El punto 17, aprobación si procede de la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Talla. La comisión informativa del territorio celebra el día 26 de junio de 2013. Dice, en el punto 3 se trata este tema, viene decir, toma la palabra el responsable de la subarea de Medio Ambiente, Manuel María Maestre, y manifiesta que se han recogido las propuestas al proyecto de ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Talla, y que ya se les ha remitido a los componentes de la comisión. Respecto a las propuestas que inciden en hacerla más sintetizada, informa que tanto el Gobierno vasco y la Diputación Foral les dicen que no está de más tener una ordenanza lo más completa posible. Indica además que se remitirá en un documento el proyecto de ordenanza con las correcciones de errores manifestados. Los asistentes se dan por enterados. Bueno, como bien sabéis, esta ordenanza parte de un proceso de participación ciudadana que culminó con dos foros presenciales. Posteriormente hemos tratado de conjugar las conclusiones de esos foros con las reflexiones y con la participación, con las aportaciones de los diferentes grupos políticos, tanto en comisiones como incluso en un pleno en el que trajimos por primera vez a votación un proyecto de ordenanza. En aquella ocasión decidimos revisarlo, pero hemos vuelto a intercambiar opiniones, hemos vuelto a intercambiar correos electrónicos, lo hemos tratado en la comisión a la que se ha referido Natalia, y bueno, es el momento de someterlo a votación del pleno. Yosu. De acuerdo. Adicto. Bueno, es una ordenanza que se le han dado muchas vueltas. Reconocemos que Manu ha intentado recibir las aportaciones de todos los grupos políticos y ha modelado en base a las críticas esa ordenanza. Y aunque creemos que en algún punto pues igual se extiende demasiado en temas que igual no son demasiado importantes para Zaya, vemos que es necesaria y aprobamos la ordenanza. Esther. Bueno, nosotros también, en primer lugar, agradecer a Manu el hecho de que reconsiderase el hecho de aprobar en el pleno anterior la ordenanza municipal de animales. Agradecerle también que ha considerado todas las posturas de todos los grupos municipales. Nos ha atendido estupendamente y bueno, ha recogido evidentemente, practicando en toda la totalidad, todas las posturas que todos hemos aportado. También se ha reducido la normativa en cuanto a la extensión, porque la verdad inicialmente era bastante amplia. También considerando que se recogen las principales inquietudes, como bien Manu has dicho, de los vecinos de Zaya, como son el marato animal, retirada de heces y perros peligrosos. Y también entendiendo que es necesario tener una ordenanza en el municipio de Zaya, pues vamos a dar nuestra aprobación. Es que, Ricardo, simplemente hacerle un comentario de que una ordenanza no sirve para nada, si no somos cívicos y somos capaces de respetarla, tanto lo que dice la ordenanza como unos principios de convivencia que debemos de respetar tanto a los propietarios de animales como a los que no son propietarios de animales. Ese es, sobre todo, un debe que tenemos que aplicarnos todo. Esta ordenanza, de alguna forma, viene acompañada de otras medidas, como son la instalación de papeleras con bolsas para recoger las heces de los animales, como es la retirada de las múltiples señales de prohibido animales, prohibido perros que hay por el municipio. Y también, lo tengo que decir así, de la comunicación a la policía municipal para que sea estricto en la aplicación de esta ordenanza y, por lo tanto, en la aplicación de sanciones cuando no se cumpla esta ordenanza. Es un intento que se ha realizado por parte de todos los concejales de este ayuntamiento por sentar unas bases para facilitar esa convivencia entre propietarios de mascotas y personas que no lo son, pero necesitamos que esa convivencia se consiga con la ayuda de todos. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.